qué tal cómo están todos pero que estén muy bien pues amigos ya ven donde andamos en el paraíso del pescador muelle del api o mejor conocido como la guada andamos ya aquí con toda la banda con los nuevos integrantes y unos visitantes desde media con un visitante desde media que te van a ver quién es porque bien que lo conocen y pues aquí estamos desarmando todo desarmando todo ya toca llegamos al campamento oficial del club vamos a armar todo el campamento hoy es viernes vamos a pescar mañana domingo el viento pues como ven esta vez tenemos un punto del del norte primera vez que vamos a pescar aquí con viento del norte o sea que nos pega de frente por así decirlo así que vamos a ver cómo nos va así que pues amigos voy a presentarles quiénes vinieron con nosotros aquí tenemos a todos ya preparando el el lugar aquí tenemos al casa fishing saluda llegando terios listo está preparando la casita de campaña que tenemos allá él a luis listos aaron el nuevo un nuevo integrante listo listo más de tu estrenada acá listo pues a ver cómo nos va aquí tenemos a los ya conocidos habiles listos ahora sí para acción vamos a darle vamos a darle y aquí tenemos a nuestro invitado estrella del día de hoy desde media yucatán y van y van que donde van aquí estamos empezando a armar empezaron a venir el show no de armar como que esperas de este viaje como lo ves espero pero 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 y ya la diversidad del camino es que es que no es que no es nada más barato y nada más y después más de que la pena y ya estaba planeado ya estaba planeado y lo que pasara fue bien después que venía venía porque venía muchas gracias por darle la invitación y por darle saludos ahí está amigos pues ya ven aquí todos los que venimos a disfrutar esto y pues a seguirle a darle muy buenos días amigos pues como ven ya estamos ya ya es sabadito tempranito ya estamos aquí formando las naves como ven verán naves muy diferentes esta vez porque ahorita le vamos a dar el tour de todas las nuevas naves que hay con estén contando a nosotros de juan terius aaron ya el se us todos todos tienen otras nuevas naves pero te vamos a hacer el conteo para que vean cuáles son todas aquí no más una premisa de la mía calando por primera vez silla alta vamos ahí les voy a pasar rato el dato que tal y ya les voy a dar una idea en general de cuál es junto con las demás que están por acá como este jackson cuba de 14 que es de que es de juan ahora el cam que era mío el bismarck es de ya él ahora el obandar este es el program leer 360 de iván tenemos un mini que es el de aaron tenemos el cam el cam naranja 12 pies que es de terius un ray 115 otro cam y aquí andamos probando las demás naves así que va a estar muy bueno de un poquito que tal hago con mi amigo si está un poquito agitada pero pues la idea es sólo cruzar esta parte fea y ya del otro lado debemos tener resguardo así que pues lo que vamos a ver ahorita o sea que tal apenas está amaneciendo que estamos a preparar la comida para llevar en el camino porque si bien porque porque la idea es hacer un viaje o un viaje una travesía pescando en calla un poquito larga pero que puede estar muy buena así que amigos comienza el día comienza el día de pesca vamos a darle bueno amigos pues ya estamos en el agua como ven no pudimos grabar el comienzo porque si había mucho oleaje ya hubieron un caído entendí en el radio creo que juan se volteó pero no pasó más fue una parte baja no perdió nada más que el surrallo creo que se echó a perder eso comentan todavía comentado más ahorita que los veamos pero todo bien nosotros tuvimos que pegar un sprint no sé cuánto con oleaje muy feo la verdad el peor oleaje que ha navegado en calla hasta el momento pero ya estamos en una parte más tranquila ya ahora si va a empezar la pesca amigos porque si estuvo cardíaca esa salida a ver cómo va a estar el regreso pero la salida estuvo cardíaca así que amigos está convencional el día vamos a darle con todo si el Stradic suena como si tuviera choncho ahí traemos una amigos traemos traemos una picudita amigos con el equipo light no está muy grande amigos pero pues está peleando como como si fuera una grandota no está más o menos ahí está joder mira cómo está la buena la libero o quieren llevarla amigos pues ya escucharon a la banda hoy quieren comer ceviche de picuda así que vamos a llevar miren qué buena picuda no está nada mala verdad está gordita está gordita peleó chingón amigos fotito vamos a tener esta bala ya escucharon ya está de buen tamaño no son las grandes que queremos pero vamos a llevarla porque queremos comer ceviche de picuda estoy libre ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí la grabé con esta Amigos, picudita, picudita La primera en el canal, chico Por fin lo logramos en kayak Pues la corriente me está llevando No soy yo Traemos algo amigos No sé qué puede hacer, se está cabeceando como Jurel Pero quién sabe, no es picuda Ah no, ah no si es un Jurel Jurelito Aquí se ve un montón de Jurelitos Es un Jurelito, un Jurelito amigos Jurel Es el ojón Ay se fue, ya se fue amigos Un Jurelito ojón, chiquitito Se fue Ya se fue Ahí está ¿A qué se fue? Ay a la primera Jurel, interesa Jurel Jurel enruye, enruye este, enruye, enruye, enruye ya 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 si uno le va no, no se juzgaran jurelito esta mas chico que el primero esa cosa me aventó, p***** directo si no se como te aventó que paso ahi wey jurelito amigos micro jurel, a devolverlo jurelito esta peleando jurelito jurelito de los chiquitos, no se quieren dejarme los grandes y la barracuda grande ya se dejo ver no lo agrave pero paso una ahorita ahi donde estabamos en el canal, enorme de buen tamaño, por eso dije voy a empezar a castearle pero pues jurelito chiquito, otro mas a la lista pero pues chiquito, vean ustedes no se quieren ver los grandes, al agua amigos tenemos enganchado grande no se que puede ser si no se que puede ser cuidao ya no hay cerdo que será? Ya la vi, es una picuda de buen tamaño No está tan grande Buena picudita Es la que andaba comiendo Ahí está amigos Estuvo en silencio el video Porque casi no sabía que decir Pero ahí está Que buena barracuda Señuelo amigos El matón de siempre Fisherman Club Buena barracuda Que bonita está Que show Listo amigos Ya se hizo el día con esto Que bonita barracuda 3, 2, 800 3 kilos Aquí veo 2 y casi llega al 3 Está más grande que la de este chavo Sí La de este chavo pasó 2, 100 Esta sí, según estoy leyendo bien Un poquito más de 4 libras Al lado está kilos Ajá ya vi aquí 3, 1, 2, 3 Casi llega al 3 Casi llega al 3 Según yo Está amigos Según esta barracuda Si no me falla la vista Casi 3 kilos Le calculo entre 2, 6 A 2, 8 A 2, 8 Tal vez más exactamente Está amigos Buena barracudita Ya me hacía falta Mi buena picudita Con el kayak A kayak Bueno amigos Como ven ya vamos de regreso Ya son creo que como las 4 o 5 de la tarde Básicamente estuvimos todo el día pescando Ya vamos de regreso Apenas Verán Apenas vamos saliendo de la parte del mirador Saliendo del canal chico Y como ven igual Calma total Pues sí Al fin cayó la calma Ya tarde Pero cayó En la mañana no se pudo aprovechar Al 100% Algunos puntos de pesca Por este motivo Que había mucho viento Pero esta vez Pues ya de regreso Podemos irnos aprovechando un poco A ver que pasa Pero pues ya vamos de regreso Al campamento Ya la verdad es que Aunque la mañana Empezó un poquito floja Y con un poco de catástrofes Este Todo salió bien Hubieron buenas capturas Al final de cuentas Salieron las Pues no Barracudotas Pero salieron las barracuitas De buen tamaño Que ya se gozan Con equipo ligero Y sobre todo Pues para ir calando Las nuevas naves Pues la verdad Estuvo excelente De ahí igual Salieron parguitos Salieron jurelitos Lo que vieron ¿No? Y pues todavía Esto pues recuerden Que todavía es el primer día Todavía nos queda Pues medio día De mañana aproximadamente Nos queda medio día Para pescar Muy posiblemente Si el clima Los merita Y sigue esta calma En kayak de nuevo Obviamente Será más cercano Del otro lado Quizá del muelle Pero ya Sin alejarse mucho Solo para calar Unos últimos puntos Quizá mañana Y pues Ya veremos Que sigue amigos La verdad es que Si ha sido Fue un buen día Hoy Buenas capturas Así que Continuamos con esto Amigos Y vamos a ver Que prosigue ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amigos, te voy a enganchar algo Está enorme No sé qué sea, pero me está sacando un montón de línea ¡Oigan! No, nadie me escucha, porque todo está empezando por ahí de orilla 8 libras de trenzada, amigos Un ataque enorme, no sé qué puede ser, la verdad No he brincado, pero me preocupa Porque me queda llevado las piezas por ahí Y me saco un montón de línea ¡Ahhh! No puedo correr o caminar aquí mucho, porque Tengo que meterle fuerza, ni modo, amigos ¡No! ¡No! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Ah! ¡Reventó la línea! ¡No! ¡Reventó el líder! ¿La línea qué fue? ¡Ah! ¡Rosó con las piedras! ¡Ah! ¡Ni modos! ¡Ah! 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 ¡La madre! ¡No, no, no! ¡No puede ser esto, verdad! ¡Qué monstruo! ¡Qué! ¡No sé qué era! Creo que reventó La línea, las piernas, lo más seguro No le pude parar Le apreté lo más que pude el carrete No quería apretar mucho para... ¡Ah! No, amigos No, no, no puede ser Era un monstruo eso ¡Ah! Bueno, amigos Vamos a regresar a la orilla Creo que voy a cambiar Piso de mi señuelo Y vengo otra vez a la revancha Si aún no hay tiempo Porque está un poquito lejos para caminar Pero vamos a apresurarnos ¡Ah! Bueno Ahorita seguimos informando, amigos Un tremendo monstruo que se acaba de ir ¡Monstruo! ¡Pero monstruo! No sé qué puede haber sido, la verdad Solo vi el ataque Y empezó a sacar líneas Sacar líneas Sacar líneas Hasta que se fue ¡Ande! Ahí ya estuvo, creo Te fue arriba más el agua acá Ah, sí, que allá adentro, sí Bueno, amigos Pues ya vieron qué pasó ahorita Ya vieron lo que pasó Bueno Primero los pongo bien en contexto, amigos Porque creo que ayer Ya no les dije más Qué más pasó Porque caímos rendidos Llegamos de kayakear Ya vieron todo lo que Hasta dónde llegamos Llegamos rendidos Solo comimos Y nos fuimos a dormir todos Literalmente Ya hoy Ya hoy es el siguiente día Último día Y de hecho ya vamos a Ya vamos a empezar a empacar Para regresarnos Lo más seguro Bueno Es que de hecho como ven Ya estamos en otro lugar ¿No? Ya empacamos Simplemente vamos a empacar Lo que usamos ahorita para pescar Para ya regresar Pues básicamente nos despertamos otra vez en la app Y nos damos cuenta que la calma que había Se había acabado Literal Ya era puro viento otra vez del norte No se podía pescar cómodamente en el muelle O kayakear Porque vieron cómo estuvo en la mañana De ayer Así que pues decidimos Los aviles nos comentaron Que por aquí En ya lo que es Las zonas de Ixcalac Había unos puntos muy buenos Para pescar de orilla O en kayake De hecho Varios Joel Don Aviles Y hasta Iván Bajaron kayaks Yo decidí que no De hecho los que los dejamos En Ixcalac En remolco Los dejamos ahí Para no cargar a los demás Hasta acá O que un camino un poquito largo Y terracería Así que pues Venimos Y pues sí Como ven es una playa Ahí están los carros de hecho La playa 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 Y ya pues ya está El arrecife para allá Y todo esto Yo vine a estas piedras Que ven acá Desde que las vi Dije puede ser que haya algo Aunque como ven La ola rompe horrible La ola rompe al ladito de ti Pero dije Debe haber algo Digo Ahora sí que al estilo De los amigos surferos Los videos Que he visto De mucha gente De todas las partes de México Que hacen donde hacen surf O en escolleras Dije Voy a hacer el estilo Pero con equipo ligero Y boom Sí después Ya una 40 minutos Estar tirando 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 Ya se enganchó Lo que vieron Que se enganchó Empezó a sacar Línea 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 La verdad Nunca vi Qué fue Solo vi el ataque Pero no logré minimizar Qué pez era La verdad Pero apenas atacó Me empezó a sacar Línea 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 Me sacó mucha línea La verdad Y todo bien Porque corría para enfrente El problema fue Cuando se empezó A ir para el lado De la derecha Ya que en la derecha Hay unas piedras Muy grandes saltadas De hecho se ve en el video Cuando yo estaba peleando el pez Y ahí pues Pues lo que Pues casi casi Estaba por suceder Ay me caigo Lo que casi casi Estaba por suceder Pues cuando llegó A la zona de piedras Ahí reventó Línea Así que amigos Eso fue lo que pasó La verdad Una pelea increíble La verdad Si los 2-3 minutos Que duró la pelea La verdad Es que Estuvo increíble La pelea Sin duda alguna El pez más grande Que he logrado enganchar Desde orilla Con señuelo Y con un equipo Pues ligero Para nosotros Así que la verdad Increíble Increíble pelea Pero pues lamentablemente No supimos que fue De hecho Para que vean Con qué señuelo fue Fue con el señuelo Long cast De Fisherman Club El matón de siempre El lomo negro Pues Los porciones Traía varios de respaldo Porque ya sé Que son muy efectivos Así que amigos Pues para no ser Esto más largo Vamos a ir a la orilla A empacar todo Ya para regresar Vamos a pasar A Comex Calac Y nos vamos De regreso A Chutumal Así que Ahorita veamos Cómo le fueron A los amigos Con ahí unas piedras De allá Vamos a ver Cómo les fueron A ellos Si lo tienes Si lo tienes Creo que es La barracuda No Es un borel Es un pargo Es un pargo Un pargo Un parelote Es curél Es curél Es curél Es curél A ver A ver Toma Toma Voy a agarrar Voy a agarrar El curél No se va a ir No se va a ir No se va a ir Porque está Lo trago Hasta personas Hasta personas Porque ahí sabrán Que pasó Igual en el video Los aviones Ahí lo sabrán En su video No les voy a estudiar Nada Pero pues aquí Estamos subiendo Todo Iván ya está Rendido Yo no estoy rendido No, rendido de cansado Estoy triste Porque no saqué Nada Pero que hayas picado Para regresar No Ahí está Sí, sí, sí Y pues aquí El lago Ya el eje Ya está alto Pero pues bueno Aquí seguimos Vamos a subir Las cosas Y ya nos lanzamos Ya para Chetumal Porque ya es tarde Ya es tarde Hay que regresar Ya estamos aquí De regreso de Iscalá Estamos ya Comiendo Todo en la papa Ya vamos a salir Ya vamos a ir de salida Ya estuvo todo La verdad es que fue Un fin de semana Excelente de pesca Salieron buenas capturas Hubieron Entre cosas chicas Medianas Y posiblemente grandes Que a todos se nos fueron Pero pues la verdad Un excelente día ¿Verdad? A todos Fin de semana Un fin de semana Muy bueno Iván ya Como una vez Les dije un agradecimiento Por haber venido Pecha Te aventaste un viaje pesado Amenazo con regresar Ahí está Ya está seguro Ya quedó en video Ahí está amigos Para la corvina Para la fritanga Ahí está Ya quedó Ya quedó en video Ya quedó en video amigos Pues amigos Espero que les haya gustado Mucho este video Recuerden que pues Si les gustó Pueden darle like al video Suscribirse al canal Y pues amigos La verdad es que Fue una excelente Más que felices Espero que les haya gustado Y sin más que decir Nos vemos en una próxima Salida de pesca